Con mano firme. El Papa Francisco ordenó que el Cardenal y Arzobispo Theodore M. C. Carrick, de Estados Unidos, permanezca apartado de sus funciones y recluido hasta que se aclaren en un juicio canónico las acusaciones de abuso sexual contra él. La Santa Sede informó este sábado que el Papa recibió una carta en la que el Cardenal estadounidense presentaba su renuncia como miembro del Colegio Cardenalicio. Francisco aceptó su renuncia y dispuso su suspensión en el ejercicio de cualquier ministerio público, así como la obligación de que permanezca en una casa que le será asignada para una vida de oración y penitencia. M. C. Carrick, de 88 años de edad, ha sido acusado de incurrir en abusos sexuales en una serie de hechos que se remontan a los inicios de su carrera religiosa, hace casi 50 años, cuando ejercía como cura el archidiócesis de Nueva York. M. C. Carrick ha negado las acusaciones y en un comunicado mostró su sorpresa, indicó que había colaborado plenamente con una investigación del Vaticano. La archidiócesis neoyorquina informó el 20 de junio de que una comisión de investigación había determinado que las acusaciones estaban fundamentadas y eran creíbles. El 20 de julio un hombre rompió su silencio después de 40 años y aseguró al New York Times que el Cardenal M. C. Carrick había abusado de él cuando era menor de edad, una situación que presuntamente se había prolongado durante dos décadas.